Es uno de los temas del momento, las pensiones, y en torno a él hay verdades y mentiras, pero en lugar de contároslas, nosotros preferimos que juguéis con nosotros en este quiz sobre pensiones. Maite López y Vicente Baro. Y lo vamos a hacer en una nueva edición de Finet, WIC. Quiz. Pues empezamos ya el concurso. Os vamos a hacer cinco preguntas, os vamos a dejar tres segunditos para que respondáis si es verdadera o falsa. Y la primera pregunta es, ¿podré mantener mi nivel actual de vida cuando me jubilé? ¡Tiempo! Falso. Según un estudio de la Comisión Europea, que se llama Aging Report, en 2016 las pensiones en España cubrían el 78% del último salario cobrado. Esto es un dato muy alto, Vicente, porque la media en Europa está en torno al 46%. Y lo que es más, ese mismo estudio de la Comisión Europea espera que dentro de algo más de 50 años, en 2070 las pensiones en España cubrirán menos de la mitad del último salario. ¡La segunda! Cobro poco de pensión para lo que he cotizado. ¿Verdadero o falso? ¡Tiempo! Pues falso. Aunque a muchos nos sorprenda, efectivamente es falso. Según un artículo reciente que leíamos en El Mundo, de media lo que cotizamos a lo largo de nuestra vida laboral nos daría para pagarnos sólo 12 años de pensiones. O sea, si te jubilas a los 67 hasta los 79. El resto ya del sistema. Tercera afirmación. El sistema actual no es viable. ¡Tiempo! ¿Verdadero? No lo decimos nosotros. Lo ha dicho esta misma semana Octavio Granados, que es el secretario de Estado de la Seguridad Social. Dice que el sistema actual de pensiones tiene arreglo para los próximos 10 años, pero que después habrá que replantearlo. Esta semana, además, Vicente, hemos visto que el Pacto de Toledo ha acordado revalorizar las pensiones con el IPC, pero que el gobierno está buscando vías de financiación, impuestos o nuevas maneras de financiar las pensiones. Exacto. Cuarta afirmación. Los planes de pensiones son la mejor forma que hay para ahorrar para la jubilación, porque te desgrabas en la renta. ¡Tiempo! Falso. Cuando rescatas el plan de pensiones, por los beneficios que obtienes con las inversiones que has ido realizando, pagas impuestos y además pagas el tipo del IRPF por el trabajo, o sea, lo que pagas en la nómina. Esto puede llegar a suponer el doble que lo que pagarías con otros productos al rescatar las inversiones, como los fondos de inversión. Pero es que, además, el dinero que has ido ahorrando, del que te has ido desgrabando cada año en el impuesto de la renta, por ese también tienes que tributar al momento de llegar a la jubilación. Es verdad que te has ido beneficiando de ese diferimiento de que el retraso en pagar el impuesto, pero al final tienes que pagar. Quinta y última afirmación. La rentabilidad de todos los planes de pensiones es una castaña. Son muy malos. ¡Tiempo! De todos, falso. Es verdad que la mayoría de los planes de pensiones dan unas rentabilidades bastante flojas, pero dentro de la oferta de productos en España hay buenos planes de pensiones. Hay planes de pensiones que sí consiguen rentabilidades muy altas. ¿Y cómo encontrarlos? Bueno, en Finec tenemos varias herramientas que pueden ayudar con esto. Una que precisamente te ayuda a encontrar los mejores planes de pensiones a largo plazo. Otra que si vas a empezar a invertir en planes de pensiones te enseña los mejores en tu banco o incluso en otras entidades. Así que os las ponemos por aquí abajo para que veáis esas herramientas. Utilizarlas porque os van a ser muy útiles si queréis invertir en planes de pensiones y encontrarlos buenos. Y si os ha quedado alguna duda sobre pensiones, alguna verdad o mentira, también podéis utilizar la sección de preguntas en Finec, finec.com barra preguntas para lanzar vuestra pregunta y obtener respuesta. Nos vemos la próxima semana en una edición de Finec Week. ¡Adiós!